Háblanos, cuéntanos, ¿qué es el motivo que te trae aquí? Que ellos me dejen vivir quieta, que yo pueda salir a la calle, que yo no tenga miedo de salir a la calle, porque también yo tengo una hija, y yo no quisiera que a mi hija le pasara eso mismo, que esa niña desfasó, que no dejen en paz porque ya está preso, a ella que tienen ya que hacer el esfuerzo de tenerlo ahí, para trancado, que yo no tenga nada que ver con eso, que yo pueda salir a la calle sin ningún problema, que me dejen en paz, que no dejen vivir en paz. ¿Pero qué tipo de amenaza te he recibido? Que ellos no van a quemar la casa, que ellos van a matar, ni cosas, eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué relación tú tienes con Franklin? Yo soy hermana de él. Hermana, ok. ¿Tú vives cerca donde él vivía? Sí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Quiénes se presentaron y qué fue lo que pasó? Ellos dicen que no van a quemar la casa. ¿Quiénes? El tío de la niña. Uno de los tíos de la niña y el papá de la niña. Se presentaron anoche. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ellos qué hicieron? ¿Temociaron? ¿Qué hicieron anoche? Eso fue lo que ellos dijeron, que no iban a quemar la casa. ¿Tú vives ahí con quién en esa casa? Con el esposo mío y los hermanos. ¿Tú temes que te pase algo? Sí, yo temo que ellos me hagan algo, que le hagan algo a una hermana que yo tengo inválida. Que yo tengo miedo que ellos le hagan algo o le hagan algo a la niña mía. ¿Tú estás aquí pidiendo ayuda de la policía? ¿Tú estás aquí pidiendo ayuda de la policía? Sí. ¿Tú estás aquí pidiendo ayuda de la policía? Sí. ¿Y esta acción de tu hermano, cómo tú la catalogas? Que él no debía hacer eso, porque él tenía que pensar muy bien, que él no tenía que hacer eso. Pensar las cosas muy bien. ¿Tu hermano había tenido problemas de este tipo anteriormente?